El Merribille Apartment Acra Diagonal Rockley es un alojamiento independiente situado en Trist Church, concretamente al otro lado de la calle que parte de la playa de Rockley. Cuenta con piscina al aire libre, restaurante y conexión wifi gratuita. Los apartamentos disponen de televisión, aire acondicionado, zona de estar, zona de cocina completa con microondas y horno y baño privado con ducha y secador de pelo. La habitación ofrece vistas a la piscina y al jardín. El establecimiento se encuentra a cinco minutos a pie de una gran variedad de restaurantes, bares y tiendas. En los alrededores se puede jugar al golf. El Museo y Sociedad Histórica de Barbados está a solo 10 minutos en coche, mientras que el aeropuerto de Grand Play Adams se encuentra a 11 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.